Bueno, pues ayer me pasó, no me suele pasar, no me ha pasado nunca, grabé un vídeo para subiros al canal y cuando fui a subirlo al ordenador, pues la mitad del vídeo error y no he podido subirlo ni recuperarlo. Posiblemente la tarjeta del vídeo o que esté mal porque no tengo medios para hacer nada. Soy pobre y tal como están las cosas. Este canal además está baneado y desmonetizado y entonces tampoco recibo publicidad. Y tenéis la oportunidad aquí abajo de apoyarme económicamente para que pudiera subir vídeos. Os prometí por lo menos uno a la semana. No he faltado a mi promesa, pero claro, estoy intentando mover otro canal. Estoy a punto de llegar a los mil suscriptores y luego las horas de visualización me va a costar, pero intento poner en marcha el otro canal a ver si no recibe el bloqueo que este y por eso le estoy dedicando al otro más tiempo que a este. Y aquí pues apenas subo vídeos. Pero esta semana quería hablar de del dramático caso de la mujer de Gijón que mató a su hija. Esto viene al pelo. El título del vídeo habréis visto que es denuncias falsas. 28 denuncias falsas puso esta mujer. O sea, esta delincuente. Esta asesina de su hija, presuntamente, vamos, presuntas asesina, todo parece indicar que la envenenó con el triple de dosis de, vamos, cuando le habían dado la custodia de la hija. Irene Montero, por cierto, tardó dos días en condenar o en criticar esta muerte. Porque Irene Montero es así. Cuando es un hombre, violencia vicaria que llaman, como aquel de Tenerife enseguida salió del minuto cero, a criticar que el padre hubiera matado a sus hijos, presuntamente. Pero el otro día también hubo un crimen de violencia machista, que llaman ellos, o ellas, o ellas, también. Depende, las tontas, las tonterías. Estas tonterías las empezó el PSOE, las ha seguido Podemos, Ministerio de Igualdad, por cierto. 20 mil millones de euros que nos cuesta a todos los españoles, que bien podrían ir a pagar la deuda pública, o la sanidad, por ejemplo, o las pensiones. Pero bueno, van a pagar el Ministerio de esta cajera de supermercado, por ser finos con ella, que lo único que ha propiciado es la desigualdad y el enfrentamiento. Mira, cuando dice la gente de Vox que no hay violencia machista, no significa que no condenen los asesinatos. Significa que los hombres, por ser machos, no son asesinos. Y supongo que Irene Montero sabrá que su padre o su hijo, que creo que tiene dos, no son asesinos por el hecho de ser hombres. O sea, que no hay una violencia por género. O sea, los hombres no se dedican a matar a las mujeres, como ha intentado dar a entender esta señora, que por cierto, cuando son los de Podemos, los de la violencia machista, pues se olvidan de este tema. Si es alguien de derechas el que ataca, te lo digo yo porque me ha pasado, yo estoy en el caso al revés, recibo la violencia de, y como soy de derechas, entonces no hay colectivo ni Kogan, ni LGTBI, ni nada que me proteja. Si fuera al revés, igual sí. O sea, cuando solo defiendes a los de tu ideología política, igual tras nada. 28 denuncias falsas. 28. Una señora que estaba desquiciada, bueno, para matar a su hija, y para poner 28 denuncias falsas. Es que esta mujer no tendría que haber llegado nunca aquí porque en el momento que la puso una denuncia falsa al padre, la tendría que haber imputado a ella porque es delito poner una denuncia falsa. Pero puso otra denuncia falsa, y otra denuncia falsa, y otra denuncia falsa hasta 28. Y esta señora estaba en libertad, y el pobre padre, un calvario a 5 años, incluso creo que tenía una orden de alejamiento, no sé qué. Le habían puesto algo, lo oí ayer en 4 al día, por la tarde. Que por eso no le habían dado la custodia. O sea, es muy raro que den la custodia a un padre, luego hablan de igualdad. Oye, igualdad. ¿Por qué el padre tiene menos derechos que la madre? Ah, el 90% de las custodias se dan a la madre. ¿Y al padre qué? ¿Qué pasa? Que el padre no puede cuidar igual a los hijos. Pues mira, a esta hija, si le hubiese cuidado a él, pues igual estaba viva. Estamos hablando de una niña que está muerta. Una niña de pocos años. Una niña a la que Irene Montero no dijo nada de ella hasta 48 horas después, cuando la obligaron ya en los pasillos del Congreso. O sea, es vergonzoso lo que ocurre en España. Cuando una mujer mata a su marido, no pasa nada. Porque el Ministerio de Igualdad solo defiende a las mujeres víctimas, pero a los hombres que son víctimas de su pareja, si es mujer, ya. O si es otro hombre, ya. Es que no hay defensa para ellos. Y claro, si estamos pretendiendo hablar de un Ministerio de Igualdad, tendremos que hablar de igualdad. Que igualdad que sea. Por cierto, igualdad. El chiste este. Si en 40 años en España no ha existido este Ministerio y ha funcionado exactamente igual todo, o sea, es que este ministerio como el de Garzón y el de tantos otros no era necesario. Y estamos pagando a a gente que está viviendo a costa de nuestro dinero en una duplicidad... Bueno, duplicidad no, han duplicado el número de ministerios. O sea, que en España nos sobraban todos. Porque están transferidas las competencias. O sea, ¿para qué necesitamos ministerio o comunidad autónoma? O quitamos las comunidades autónomas o quitamos los ministerios. Aquí estamos pagando... Luego no hay dinero para sanidad ni para educación. Oye, pero ¿pagar 20 ministerios? Bueno, el pobre hombre ha pasado un calvario inimaginable. Y toda la sociedad condenándole al pobre hombre. Sí, porque ahí la mujer decía que maltrataba a la hija. Si los abuelos tenían miedo de bañar a la nieta por si... Tenía un rasguño porque esta pirada... Enseguida le ponía una denuncia falsa por maltrato. Y a mí esto me repugna porque en España... Hombre, España no es México. México está en peor, pero en España la justicia no funciona. De hecho, todos hemos visto y todos conocemos el caso... No voy a hablar de una mujer, pero mira, podía hablar de una mujer. Es que las mujeres son muy falsas. O sea, que no puedes creer a una mujer sí o sí por ser mujer. Que esto es lo que ha pretendido Irene Montero con su ley ilegal y constitucional violando el principio de la presunción de inocencia. Anda, que no conozco yo mujeres que han puesto denuncias falsas. Mira, esta 28. Que por cierto, Antena 3 Noticias daba el otro día en el telediario que ha habido más asesinatos de madres a niños, a sus hijos. Que creo que ponía el caso de 26 cifra respecto a padres. 24. O sea, las mujeres matan más a sus niños y no estamos hablando del aborto. Estamos hablando de niños ya criados como esta niña de Gijón el otro día dramática muerte, ¿no? O sea, las mujeres son más asesinas que los hombres. Según esta estadística. No la di yo, ¿eh? Antena 3 Televisión. Y abortos aparte, ¿eh? Que para mí un aborto es un niño muerto. Pero claro. Y Irene Montero defiende estas cosas. Es que su cuerpo, digo, no, perdona. Igual es un ser vivo ya, propio. Con entidad. Bueno, del aborto hablamos otro día. Vamos a hablar de las denuncias falsas. A mí me han puesto una denuncia falsa. Bueno, a mí me han puesto varias denuncias falsas. Últimamente dos. Y la juez, o sea, la jueza, vio que la denuncia era falsa. O sea, la juez vio un delito que me habían puesto a mí una denuncia falsa para cometer otro delito, para intimidarme. Un político, un edil, un concejal, un alcalde, me denunciaron, me pusieron una denuncia falsa para atentar contra mi honor y mi reputación. Y iban calumniándome diciendo, oh, tú estás en los juzgados, no te quieren ni en tu pueblo porque te han puesto denuncias. Hasta el alcalde y el concejal. Denuncias falsas. Que las pusieron para que no se supieran porque no quieren que se sepan los chanchullos que hacían ellos. Pero esto pasó en Madrid. Hoy voy a defender, mira, un periódico de izquierdas, del diario.es, el de Ignacio Escolar. Es que hay otro que me confunde, es muy parecido. Si lo he dicho mal, pues el de Ignacio Escolar. Es diario, no es radio, es una cosa, el diario.es. Bueno, el de Ignacio Escolar, que por cierto, fue denunciado falsamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid anterior, o la que estuvo, sí, la del máster, esta que falsificó las firmas, pusieron una denuncia falsa contra un periódico, un medio de comunicación, o sea, una mujer política, creo que no sé si era la presidenta de la Comunidad de Madrid o anterior a esta, la de las cremas, la que la echaron luego el PP, porque robó cremas en el Eroski y aparecieron las imágenes de la Cámara de Seguridad que habían robado un tarro de cremas. Y se la cargaron. Pero esta señora fue al juzgado con todos sus santos o varios y puso una denuncia falsa contra un medio de comunicación y fueron a declarar, el director del medio de comunicación es, o sea, ponen los políticos una denuncia falsa, cometiendo un delito, porque poner una denuncia falsa es un delito, te intimidan, te coaccionan, porque te la ponen para coaccionarte, para amedrentarte, que es lo que me hicieron a mí. Y luego el juez, la jueza, en mi caso, ve que han cometido un delito y no hace nada. O sea, los jueces ven que se cometen delitos y no hacen nada. Entonces tenemos una justicia de mierda en España. 28 delitos esta señora de Gijón, 28 denuncias falsas y no le hicieron nada. Denuncia falsas delito. Pero no le hicieron nada. Pero bueno, claro, ¿cómo vas a...? Tienes ahí a... a Gijón o a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sí, presidente del gobierno. Ha hecho dos cosas inconstitucionales. En una democracia, en un país normal, en un mundo regido por autistas, Asperger, como yo, Pedro Sánchez es que no podría ya, va tiempo, estar en la moncloa. Es que este señor tendría que haber desaparecido la vida política. Os recuerdo que el Tribunal Constitucional me parece que le declaró ilegales los dos estados de alarma. O sea, que Pedro Sánchez violó la Constitución Española, que por cierto ahora dice, andaba deprogonando ahí al PP, le dice, que cumpla la Constitución, que eso fue por el Consejo General del Poder Judicial, pero ¿qué lecciones vas a dar tú, Pedro Sánchez, de cumplir la Constitución si eres el primer violador? El violador eres tú. Mira la canción esta de las femi-tontas. Sí, violador de la Constitución Española y de los derechos humanos. O sea, Pedro Sánchez secuestró, encarceló a 47 millones de españoles ilegalmente. Y esto, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, me parece que es, no sé si Constitucional o Superior de Justicia. Dos, el primer estado de alarma ilegal. Segundo, estado de alarma ilegal. O sea, tenemos un presidente de gobierno que ha hecho cosas ilegales. Y está ahí. O sea, un señor que hace cosas ilegales, que viola la norma básica, y está de presidente. ¿Cómo se come esto? Pero bueno, dices, ah, eres de Vox, eres no sé qué. Mira, pues ahora pongo el ejemplo del PP. Feijóo es que no podría nunca en un país normal, con un mínimo de decencia, estar en política. Feijóo tendría que estar inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público. Acabo de criticar al PSOE, ¿os habéis dado cuenta? Esto se llama igualdad. Los que no hay en el ministerio. Tratar a todo el mundo por igual, sean de izquierdas o de derechas. Yo he criticado mucho, he criticado muchísimo. En mis primeros vídeos criticaba a Rajoy, criticaba al Chapapote, criticaba a la gestión, criticaba a la caja negra, del PP, en la caja B, de Bárcenas. Bueno, de Bárcenas luego le pusieron el apodo. No, no era del PP. El PP pagó en... O sea, un partido en España que ha pagado su sede en dinero negro y salía a suministro de economía. Montoro era, ¿no? Diciendo a los españoles que no defraudásemos, que no pagásemos en B, cuando el propio partido de él... O sea, que fíjate qué criterio moral, ¿no? O sea, el Partido Popular en un país mínimamente decente. Es que no podría existir. Bueno, si hubiera... Si hubiera una sola, una sola persona decente en el Partido Popular, en el momento que se supo este escándalo, hubieran dimitido. Es que no puede, no hay ninguna persona, ni afiliado, ni votante, ni político que forme en el Partido Popular decente. Porque tú no puedes formar parte de un partido indecente. ¿Cómo cojones vas a estar tú en un partido corrupto que ha pagado en B? ¿Cómo vas a apoyar eso? Tienes el caso de Convergencia Junior, en Cataluña, cambiaron el nombre a Juspercato, yo qué sé, o... Por lo menos se maquillaron y cambiaron el nombre. Es que en España no han tenido ni la decencia. No hay nadie decente en el PP, partiendo de eso. Y luego defiendo a Ayuso. Pero bueno, defiendo a Ayuso, ¿por qué? Porque no cometió la ilegalidad del resto de los presidentes de comunidades autónomas de violar la ley y los derechos humanos. Libertad de circulación, ¿no? Mantuvo abierta. Le cerraron alrededor, no podían desplazarse. Pero todos los presidentes alrededores violaron la ley, la Constitución. Díaz Ayuso no. O sea, bien. O sea, estáis viendo. Me da igual que seas del PP o del PSOE. Yo critico lo que está mal. Los últimos años he puesto a parida al PSOE y a Podemos. Pero Feijóo os estaba diciendo que podía... Podía no. Es que debía de estar inhabilitado. Es que yo soy yo. Feijóo estaba en la cárcel ahora mismo. Inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público. Y es lo que ha encontrado el partido de la corrupción en la caja B, el dinero negro, el que pagó. Es que dice, es que hay un partido. Pero bueno, el PSOE tampoco se libra, por lo de Griñán. O sea, tenemos los dos partidos más indecentes en él. O sea, luego, ¿quién va a creer en la política? Bueno, y de Podemos ya no hablamos. Luego, Cristina Vox. Pero como el PP y el PSOE, no les llegan a la suela. A lo que iba. ¿Por qué me estaba metiendo con Feijóo? Feijóo hizo una ley ilegal. O sea, estando de presidente de la Comunidad Autónoma de Alicia. O sea, Feijóo, en el mismo momento en el que un tribunal de justicia declaró ilegal una ley que había hecho, es que hizo la ley y la aprobó. O sea, hizo la ley y aprobó. O sea, aprobó algo que no era legal. La de la... este pinchazo obligatorio bajo multa de 60.000 euros a toda la población gallega. Y se lo tiraron a los tribunales y le declararon que eso era ilegal porque iba violando. O sea, Feijóo hizo una ley para violar la libertad del paciente. Es que esto no lo hizo ni Hitler. ¿Qué dirías? Todo el mundo dijo que Hitler era muy malo. Pero Hitler mataba judíos. Que sí, que yo no te estoy diciendo que no fuera muy malo Hitler. Pero que mataba a Hitler judíos. Porque los consideraba una raza inferior. En España se están matando a adrede a personas españoles con... porque saben que esto mata. Y oyes campañas del gobierno de España de que te vayas a poner la puerta. Y saben que mata. O sea, que... vamos, ni Hitler estaba tan loco de matar a sus propios... arios, ¿no? Pues en España... fíjate lo que tenemos. Bueno, por lo que estaba diciendo que Feijóo hizo una ley violando el código médico de Nuremberg. De libertad de elección del paciente. O sea, estamos diciendo que este señor es peor que Hitler. Y está de candidato del PP. Y no le han hecho nada. O sea, tiene un presidente del gobierno, alguien que dos estados se alarma ilegales, encarceló a 47 millones de personas, permitió que todos los presidentes de las comunidades autónomas violase la constitución española y la libertad de movimiento, la libertad de circulación, que son derechos humanos. Sí, la libertad de circulación es un derecho humano. O sea, Pedro Sánchez permitió, como presidente del gobierno, que los presidentes de las comunidades autónomas violasen los derechos humanos. Y no le pasa nada. Y... entonces... ¿qué podemos esperar que le pase a esta señora que mató a su niña por poner 28 denuncias falsas? Nada. ¿Dónde estaba? Ahí. ¿Quién estaba imputado? El pobre hombre. El padre. O sea, si la ley, la justicia, no hace nada contra quien comete aberrantes delitos, ¿qué puedes esperar de un caso pequeño particular? Bueno, pues... aquí mi reflexión del día. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.